Investigan si Milet Figueroa causó accidente con su camioneta donde quedó herido el reportero, periodista Jorge Chávez, creo que es de Noticias. ¿Pero cómo fue? Porque todo el mundo está circulando, pero no se sabe. Hasta lo que yo sabía, creo que Milet Figueroa no sabía manejar. Siempre manejaba un chofer. ¿Pero se ha confirmado que ella venía manejando? Bueno, es la información que ha salido en este Twitter. ¿Y había un periodista incluido ahí, entonces como que estaba en el otro carro? Lo que especulamos en Camerinos es que de repente la prensa la estuviera siguiendo y a veces a los artistas no les gusta y en esa desesperación escapada. O sea, habrá asustado pensando que la iban a asaltar o algo. Y sé que ha sido en el centro de Lima. O de repente si es que no tiene brevete, el ver que un periodista te está persiguiendo es como que, qué miedo, ¿no? Que nos escribía o ya me quedó, ¿no? Justamente le estoy escribiendo. Para que nos aclare la situación porque hasta lo que yo sabía, Milet no manejaba. Y hay que saber si Milet también está bien, si no le pasó nada, ¿no? Que también es importante. El único herido al parecer es el periodista. El tema es como decimos que hasta donde yo también tenía entendido, creo que ni brevete tenía. Sería bueno que nos llame Helmut y que nos diga primero si está bien y segundo si ella estaba manejando o no. Que era la que manejaba o si era el chofer de Milet. Ahora, otra cosa, yo decía, yo iba retomando el tema de que si tuvo escándalos o no, eso no me importa. Lo que yo sí me da que hacer es que Milet siempre va acompañada de un séquito de gente. Entonces, una Miss Perú, una Miss Perú son chicas que van a llegar en su combi, en su colectivo, en su metropolitano. Un poquito para llegar a hacer algo. Exacto. Que son chicas que nunca han ganado un montón de plata, animando eventos. Un poquito que tiene que ser muy objetivo y que todos tenemos que exigir, porque está bueno que el Perú nuevamente reflote esto de la Miss Perú. Y Jessica Newton, perdón, qué inteligente para haber hecho esta movida. Claro, sí, pero la otra movida también es Iván Iturbe, que también sería una de las candidatas. Sí, no, parece que sería para el 2017. Para el 2016 todavía. Ah, para el 2017. Entrevisté a Ike paró el día viernes cuando fui a combate. Es enamorado de Ivana. Y soltó una cosita que me dejó impresionado. Eso lo veremos más adelante. Ay, Diego, no me mates. Y eso que Ike nunca habla. ¿Qué habrá dicho? Es un bolígrafo. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Ahora, yo lo único que sí le pediría a Milet, ahora que va a participar en el Miss Perú, que trate de no ir, pues, con séquito. ¡Humila! Es que vaya sola. Que si va a ganar el concurso, que se lo gane como las otras chicas. Yo sé que ella ahora tiene dinero, gana muy bien, tiene lujos, que otras chicas no lo tienen del concurso. Yo voy a hincapié en que es una mujer con mucha exposición y ojalá que por eso no hayan preferencias. No sea cosa que después gane y todos digan, ¡Ay, hubo preferencias! Por ejemplo, Laura, Mauricio Descanseco. Que podría ganar tranquilamente. Tranquilamente. Mauricio Descanseco, Laura, es novio de la candidata por Miss Cusco y a mí esa chica no me gusta para nada. Es decir, no le veo nada, el cabello, no sé, hay algo que esa chica no me gusta. Envidiosa. No, es que no es. Espérame, estamos, si Ivana no va a estar, Brunela no va a estar, entonces las únicas mediáticas son Milet, Darlín y... Priscila Howard, con lo que no es tan mediática, pero fue vinculada con Nicola Porchela. A mí también me gusta mucho, es una chica tan dulce, tiene una cara tan linda, tan dulce, no sé si tiene la altura, no, no, no. Solo faltan Laura Burlini, y está en su partida. Claro, por favor. ¿Cómo es? Para señoras, no, todavía no me he casado. Oye, Jessica, ¿qué le pasó? Se le pasó mi nombre. Laura, vamos a ver el recorrido. Quiero verlo, por favor. El recorrido de tu boca.